Una contienda muy importante, una contienda deportiva en donde se unen lazos de amistad entre dos países y bueno, la disputa va a ser en la cancha y que gane el que esté mejor preparado. Bueno, Luis Patiño ha afirmado que es su primera eliminatoria, es su primera experiencia copera que va a tener y obviamente si ponen la confianza en este joven elemento es porque condiciones tienen. Sí, definitivamente el capitán Roditi ha integrado un equipo muy importante y Luis Patiño, si bien es cierto que es la primera vez que va a participar en una justa deportiva tan importante, también lo es que trae una experiencia muy buena, fundamental y que el día de mañana lo vamos a ver. Licenciado, más allá de todo ello, de la eliminatoria, que esperemos pues ustedes puedan tener la suerte respectiva para sus colores y obviamente los peruanos también, usted es nuevo en la Federación Mexicana de Tenis. Seguimos muy acerca de las actividades. ¿Cómo encontró la situación actual de la Federación? ¿Qué es lo que vienen desarrollando en estos tiempos? Bueno, hoy empezamos a trabajar muy fuerte sobre las asociaciones, trabajando en equipo con todos los estados que integran la propia Federación, con las autoridades gubernamentales, autoridades deportivas y bueno, lo que estamos haciendo es sumar a todos aquellos actores del tenis que puedan participar junto con Federación para integrar los programas que realmente necesita nuestro país y sacar esos jugadores que estamos esperando para que estén dentro del top del tenis mundial. ¿Y cómo está el análisis de las regiones, las asociaciones que vienen trabajando, donde ustedes ponen énfasis de forma permanente? Hemos observado ahí que hay mucha actividad interna en México, más allá del DF, obviamente. ¿Y cómo se viene desarrollando esta actividad por allá? Sí, definitivamente muy bien. Trabajamos en equipo, en la zona que nos compete. Si hablamos fuera del país, bueno, pues estamos hablando que tendremos ya la integración que se abandonó un poco ante la Cotec. Tenemos que asistir a la asamblea que es a finales de este mes en El Salvador y que bueno, ya tuvimos también presencia en la asamblea de ITF y que de alguna manera queremos que México esté integrado en todos los programas y en la participación a nivel mundial de lo que es el tenis, tanto infantil como juvenil. Bueno, la rama masculina va bien, van apareciendo nombres importantes y jóvenes valores. ¿Cómo va la rama femenina? También va excelente, ¿no? Sobre todo ya están para integrar lo que es la capitanía de la Fed Cup. Entonces vamos a ver quiénes son los jugadores idóneos, las jugadoras idóneas que van a participar y de alguna forma, bueno, ir integrando a estos jugadores, tanto en la rama infantil como juvenil y los estamos preparando en las diversas giras que tenemos. Correcto. Volviendo a la eliminatoria, ¿cómo va a México el día domingo? Bueno, muy fuerte, muy bien y además de que deseo que triunfen, considero que van a triunfar. Bueno, suerte para ello, le deseamos éxitos respectivos. Conocemos muy de cerca el trabajo de Lucas, a Luis lo hemos observado, a Manuel también, pero sobre todo la experiencia de Santiago y Miguel va a ser vital para ese punto de desequilibrio que podría ser el sábado. Sí, es importante, es relevante, pero Perú también trae un equipo demasiado fuerte, trae un capitán con bastante experiencia y va a ser una contienda muy cerrada, que eso es también lo que el público espera. Correcto, licenciado. Mucha suerte y éxitos para este eliminatoria. Muchísimas gracias a ustedes.